La guitarra No odiado, no sabe mi alma madera que tú le encantas Un pedazo que el verano te ha puesto mi corazón Y ahora andame por el mundo me perdiendo más amor Tu amor es mi alma caliente con sus trintes afirminas Para las letras que bailan descalzas por la salida Una alma cambió mi tía, ella se llama gitana Los piados no saben ni en la manera que llorar y cantar Encontré por Saravina, aromatita de maraca Donde el sombo y el cantillo tenía su salamanca Debajo el estreno herido de la noche enamorada Ya no acaban los aros ni en la noche enamorada Lleviando el estrelladillo de la noche enamorada Y en el nuevo el volvo del pecho de un milita San Diageño Un amor cambió mi vida, que ya se la va a gritar Lo que hago no sabe mi alma, la verdad que llora y cantar ¡Jolaco Ekepa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!